En dos ocasiones familiares, como por ejemplo el nieto de mi hermana y un familiar dentro de la iglesia, también sucedió en la parte de acá del área de Redén, donde recluyen a niños y nos hemos dado cuenta y hemos presenciado que ya en varias ocasiones se han muerto niños allí y no toman cartas del asunto, como es por ejemplo la falta de medicamentos, la falta de insumos y es en comparación a donde el área donde yo trabajo, que es allá en Las Garzas, en el hospital del Seguro Social, veo que en caso de que se muera una madre, en caso de que se muera un niño, es preocupante. Y aquí, bueno, aquí se mueren los niños, aquí suceden muchas cosas y veo que nadie toma carta en el asunto. Entonces, si es por la falta de insumos, si es por la falta de medicamentos, ¿Por qué en el área allá en Puerto de la Cruz, en el estado de Enzoate, están los medicamentos y están los insumos, inyectadoras, SCAR, Yelco y así, cantidades de medicamentos y exámenes que lo haya allá y hay aparatos para CPK, MD, todo eso, ahí existen los aparatos y existe la forma como hacer los exámenes a los niños. Como aquí en el estado Sucre no haya ni siquiera un medicamento para cumplir a esos niños, ni un inyectador, ni un SCAR, ni una inyectadora, ni un Yelco. Entonces, no se explica, no se justifica por qué está pasando esto, las muertes de los niños neonatales, la parte neonatal y todavía nadie toma carta en el asunto. Entonces, esto es un llamado para que las autoridades, si es que van a intervenir y se va a necesitar intervenir ese hospital, bueno, que proceda, que proceda porque ya anoche mismo me enteré, hoy en la mañana me enteré, trayendo de una solución, encontrando una solución que pidieron a un bebé, a este familiar mío, me le pidieron una solución al 10% y entonces trayendo la solución me dijeron de que los mismos familiares de allí, de otros bebés, me dijeron que se habían muerto ya 5, fuera de los que la semana antes pasada se murió, se habían muerto más niños allí. En este momento, junto a mi compañera Zulay Padilla, vengo a darle esta época, es un llamado de atención, es una reflexión, porque qué más valioso para el ser humano que la vida, niños que están naciendo y familia que está en espera de esos bebés y es lamentable, es lamentable, eso da ganas de llorar, se engrinchan los vellos, ver la situación tan crítica en la que está nuestro hospital, imagínense ustedes, tenemos que estar pensando en nuestras familias que están en estado de ver para dónde llevárnoslas, porque el hospital de aquí de Cumaná no tiene las condiciones ni humanas ni de material para atender a estos niños. Mira, hemos visto situaciones demasiado preocupantes, mujeres que las suben al piso de arriba y no hay agua con que lavar, los baños deterioran completamente, los niños pasan de cuidados intermedios, pasan a cuidados intensivos de una manera insólita y de allí no pasan a mejoras, sino que definitivamente mueren, sin tomar las precauciones de que está el otro lado más allá, que no hay huecos, no hay urnas, no hay material para la elaboración de las mismas, tanto así es preocupante la situación, mis hermanos, que el hospital de acá de Cumaná no tiene ni siquiera las neveras en función, las neveras en función para mantener los cuerpos de los niños y cualquier tipo de personas que fallezcan. Entonces, el llamado de atención es grave, es una situación que ya no está tomando otros caminos, ya se está convirtiendo en una epidemia humana. Entonces, el llamado de atención para el gobernador, para el alcalde y para todos aquellos que la vida prevalece por sobre todas las cosas.